¿Qué es lo que te gusta de la vida de la vida de la vida de la vida? Para mí en este momento de mi vida significa un montón mi pelo, me costó un montón aceptarlo, traté de ocultarlo por muchísimos años por la sociedad en la que vivimos, pero me parece muy importante aceptarlo y sentirme muy orgullosa de quien soy y de mis raíces. Gracias por ver el video.